Bien, a esta hora nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores. Bueno, mi saludo a todo el país. Buenas noches. Estamos en este momento en el puesto de comando presidencial. En el puesto de comando presidencial. Precisamente después de recibir las cartas credenciales de los embajadores de Tonga, el Reino de Tonga y de Tailandia, bueno, como normalmente hago, recibiendo como jefe de Estado constitucional las cartas credenciales de los embajadores del mundo. Estaba pendiente toda la tarde, antes, durante y después del recibimiento de cartas credenciales, acto oficial diplomático que desarrolla aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores de la situación de las lluvias. Todos estos días estamos informando a la población, informando a toda la familia venezolana de la situación de las lluvias que han afectado fuertemente a todo el país. Se estiman 75 ondas tropicales en la temporada de lluvia hasta septiembre, entrado septiembre ya. En este momento van unas 35, 38. De las 75 ondas tropicales que se estiman para el periodo de lluvia, van 38. Hemos estado pendientes de las lluvias en los Andes venezolanos, en el llano, en el sur, en el centro del país, en las zonas más afectadas. Para la tarde de hoy, antes de las últimas lluvias, los acontecimientos de Mérida, de Tobar, que vamos a mostrar ahora, teníamos el resultado de afectaciones en el informe oficial de protección civil de los 23 estados más la capital, Caracas. Teníamos 85 municipios afectados. En Aragua, 6 municipios, en Barina, 6 municipios, en el estado Bolívar, 7 municipios. Entre los municipios, en Mérida, 6 municipios muy afectados. En Miranda, 7. Portuguesa, 7. Entre otros, 85 municipios afectados. Viviendas afectadas directamente, destruidas, 8.098 hasta la tarde de hoy. 8.098. Familias afectadas de manera directa, 9.322 familias. Todas atendidas, todas atendidas en el país. Personas afectadas directamente por las lluvias, 35.646. Personas rescatadas, 4, por el mismo personal de protección civil a nivel nacional. Personas desaparecidas, 13. Personas fallecidas, 6. Hasta la hora de la tarde. Ahora tenemos otro reporte que vamos a dar con los lamentables sucesos de Tobar, por esa hermosa y amada población del estado Mérida. Vialidad afectada, 116. Carreteras, vialidades del país. Puentes afectados, 10. Hemos estado muy, muy pendientes de la situación a nivel nacional. Lo primero que hay que hacer es movilizar el personal de protección civil para que sean los que actúen de manera directa protegiendo a la gente. Las primeras acciones. Bueno, lo primero de todo es informar bien a la población. Tomar las medidas preventivas. ¿Verdad? Y que la población, los consejos comunales, las comunas, el Poder Popular, tome las medidas preventivas en las zonas donde haya riesgo. O cuando ustedes vean lluvias que superan lo que normalmente vemos o hemos visto hemos venido insistiendo producto del cambio climático hemos tenido un 65% más de agua que cae en la lluvia. Los expertos tienen una técnica para identificar de flujo pliubométrico es pliubométrico que los litros que caen por metro cuadrado en un periodo de tiempo el aguacero pues el agua ha caído un 65% más de agua de periodos como este en años anteriores. Y cuando empieza esa lluvia así primero la lluvia se extiende un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días como ha pasado en Mérida muchos días y va ablandando montaña va ablandando el territorio inclusive van surgiendo ríos que existieron y que están secos de años de años bueno el mismo caudal se va creando por todo el territorio donde algún día existió una quebrada y se crecen esas quebradas se crecen esos ríos a chuelos se crecen esos ríos cuando usted ve esa circunstancia el consejo comunal el poder popular los vecinos y las vecinas tienen que actuar preventivamente rápido así se ha hecho así se ha hecho en buena parte en combinación y en perfecta unión cívico-militar-policial cívico-militar-policial se encuentra en esta reunión de trabajo la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez el vicepresidente de soberanía y ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López el vicepresidente de seguridad pública ministro del interior almirante en jefe Remigio Ceballos el vicepresidente de servicios públicos y ministro de energía eléctrica general en jefe Néstor Reverol Torres y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general en jefe Hernández Lárez estamos aquí activados coordinados ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha recibido la orden todos los jefes de Sodi todos los jefes de Redis de activar todo el poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para acompañar y apoyar a las comunidades que han visto afectada su vida por la creciente de lluvia en todos estos estados en todos los estados donde hemos tenido esta creciente de lluvia Amazonas Apure Aragua Barinas Bolívar del Tamacuro Caracas Mérida Táchira Zulia y Monagas 11 estados donde ha habido mayor afectación lo primero medidas preventivas a tiempo vigilar las medidas preventivas señora vicepresidenta señor ministro Ceballos medidas preventivas la Fuerza Armada puede con su capacidad servir para cuantificar las medidas para apoyar las medidas para ayudar que se apliquen en unión con el pueblo pueblo poder popular poder militar unido en las buenas en las regulares y en las malas unido la unión cívico militar policial perfecta entonces bueno ahí estamos entrándole entrándole he aprobado recursos suficientes y además hemos aprobado mover toda la maquinaria que hace falta hacer la cuantificación de daño nadie va a quedar solo nadie va a quedar huérfano nadie va a quedar olvidado vamos a apoyar hasta la última familia que haya perdido su hogar sus enseres sus vehículos ahí ustedes van a ver una cantidad de vehículos perdidos que hay que reparar arreglar en la medida de lo posible siempre la gente en estas localidades en estos pueblos utiliza mucho su vehículo para sus actividades comerciales sus actividades económicas el pueblo debe sentirse abrazado acompañado protegido por el estado por el gobierno por la revolución bolivariana protegido pendientes mosca y vista es que se dice mosca y vista pues en esta lluvia de este cambio climático que está afectando la humanidad entera grandes inundaciones en extensos lugares Estados Unidos en Tennessee grandes inundaciones en la China grandes inundaciones en Turquía grandes inundaciones en la India grandes inundaciones en Japón grandes incendios el calentamiento global ya los expertos en materia de cambio climático decían que esto que estamos viendo ahora se profetizaba para el 2030 y más allá se ha adelantado los eventos catastróficos del cambio climático producto del modelo depredador consumista inagotable del capitalismo neoliberal del capitalismo destructor es la verdad entonces nosotros tenemos que adaptar todo todo el estado el gobierno el poder popular la organización vecinal tenemos que estudiar las zonas de alto riesgo compañero estudiarla y con tiempo ir corrigiendo ir corrigiendo estas cosas con tiempo con el pueblo lo hemos venido haciendo pero ahora hay que acelerarlo lo hemos venido haciendo viendo los lugares de mayor riesgo y corrigiendo para que no viva nadie allí tenemos que multiplicar esto multiplicarlo así se lo pido tenemos que multiplicarlo en Mérida bueno las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar Antonio Pinto Salinas y Santa Cruz de Mora fuertes bueno estaba lloviendo y no paraba y a la lluvia que colapsa la tierra satura la tierra después viene una lluvia con 65% más de agua bueno y se ocasiona esto que no sé si ustedes lo han visto lo que están regresando hasta ahora de su casa de su trabajo a su casa perdón no sé si lo han podido ver seguramente por redes sociales las imágenes de Santa Cruz de Mora las imágenes de Tobar yo quiero mostrarla pero además quiero hablar con Jason Guzmán compañero Jason Guzmán es el protector del Estado Mérida menos mal que el Estado Mérida tiene un protector sensible humano trabajador y se fue directamente allá a Tobar a apoyar personalmente al pueblo de Unión Cívico Militar Policial allá estamos a apoyar al pueblo a comenzar a limpiar bueno inmensas rocas gigantescas se vinieron sobre el pueblo de Tobar pueblo de Tobar que son dos bajadas es así y así bueno se vinieron sobre el pueblo de Tobar ha corrido por las redes sociales imágenes ¿verdad? no sé si tenemos ya el contacto con Jason Guzmán Jason Guzmán y podemos mostrar las imágenes por favor Jason Guzmán cuéntame todo ¿cómo está la situación? fuiste al sitio cuéntamelo todo por favor adelante Mérida saludo presidente muy buenas noches a usted y a todo el pueblo de Venezuela gracias por este contacto en efecto estamos en el sitio desde el puesto de comando con el general Juan Sulbarán comandante de la SODI con el jefe de la red de protección civil el compañero Luis Lobo estamos también con todo nuestro personal desplegado en los municipios que han sido afectados presidente le informo tenemos siete municipios con afectaciones directas en total en nuestro estado con las afectaciones de la lluvia hemos llegado a 11 municipios donde hemos tenido 804 viviendas afectadas por colada de barro en media tiene una característica muy particular presidente que cuando llueve los ríos se crecen y arrasan todo lo que está en su camino por las pendientes y por las fuerzas feroz con las que se desplazan estos ríos hemos tenido 60 casas que desaparecieron que el río pasó por encima y dejaron de existir esas viviendas tenemos 60 casas además con pérdida total para 120 viviendas que se requieren nuevamente para recibir a las familias que fueron afectadas tenemos aproximadamente unas 400 familias que han perdido totalmente sus enseres tenemos unos 71 kilómetros de vialidad afectada solo en la troncal 007 tenemos adicionalmente como saldo lamentable señor presidente y para nuestro pueblo con mucho dolor decimos hemos recibido ya el reporte oficial de protección civil solo en el estado de Mérida 15 fallecidos de los cuales podemos decir que dos de ellos son del municipio Sucre y el resto son del sector del valle del Mocotí donde ha sido más aguda la situación una de las situaciones más delicadas que tenemos fue precisamente la inundación y las tapias de la subestación eléctrica hemos tenido contacto con el mayor general Néstor Luis Reverol porque perdimos la subestación de Tobar que alimenta de energía eléctrica a cinco municipios del eje del valle del Mocotí pero también tengo que decir responsablemente querido presidente que en unión cívico militar y policial con todas las fuerzas sociales con el poder popular nos hemos desplegado con las maquinarias de los ministerios se han activado los retroexcavadores dos retroexcavadores dos mini showers tres piloters un jumbo y se han atendido cuarenta derrumbes de gran magnitud y todavía no hemos llegado con la maquinaria hasta la zona de mayor afectación siguen activos los equipos de barrio adentro los equipos de barrio nuevo barrio tricolor del ministerio de transporte y obras públicas las alcaldías que se han activado nuestras alcaldías creo que ha sido importante la unión de todos nuestros sectores hemos lamentablemente tenido seis personas en condición de desaparecida no no hemos podido dar con con el paradero de estas personas manteniendo por supuesto la fe de que van a salir Dios mediante con con vida y van a aparecer de igual manera le digo presidente nuestro querido hermano el ministro leal tellería ha autorizado la entrega de alimentación con voz clap para la para la atención de las familias afectadas y de igual manera con el equipo del ministro Néstor Luis Reverol como vicepresidente de los servicios la activación del servicio de gas doméstico para la zona en efecto tenemos grandes afectaciones esto va a requerir de días de trabajo nosotros llamamos a la calma la tranquilidad pero sobre todo la certeza de nuestro pueblo que el gobierno bolivariano que usted preside señor presidente Nicolás Maduro en unión con todos los sectores sociales y el sector del poder popular vamos a estar desde este espacio activos para atender a nuestro pueblo ya nuestra vicepresidenta ejecutiva de la ciudad delci Rodríguez ha estado al tanto acompañando dando algunas instrucciones envió al ministro paredes de obras públicas mañana estará aquí con nosotros el almirante jefe Remigio Ceballos autorizado al viceministerio de riesgos para atender a nuestra población enviando cerca de 20 toneladas de enseres que vienen en camino al estado Mérida ya en horas de la mañana se hizo la articulación de todo ese equipamiento por supuesto señor presidente requerimos un poco más de apoyo con maquinaria porque la que hay en el estado no es suficiente y el gobierno regional que preside la oposición en nuestro estado no ha puesto una sola máquina en ninguno de los espacios para atender al pueblo y esto es un momento en el que uno llama a la solidaridad de todos los sectores creo que la solidaridad con Mérida requiere de la participación de todos los que tienen responsabilidades del gobierno y yo tengo que decir que hasta ahora no ha habido una sola máquina activada por parte de la gobernación del estado Mérida mientras que todo el despliegue que se ha mantenido en nuestro estado ha sido gracias al gobierno bolivariano a la revolución bolivariana y a la unión cívico militar presidente ese es el parte que le puedo presentar hasta esta hora cuando son las 7 y 16 minutos de la noche en el estado Mérida los municipios afectados y gracias a usted por estar pendiente de nuestro querido pueblo bueno estamos muy pendientes Jason todo el equipo trabajando un solo gobierno un solo poder un solo pueblo toda la solidaridad allá donde me escuchen en una radiecito por allá en una radio nos puedan ver por televisión por allá en Mérida allá bueno hasta ahí vamos a llegar no descansaremos con lluvia o sin lluvia y va hay que llegar lo primero la maquinaria yo estoy firmando un decreto de emergencia por las lluvias en el estado Mérida para que el protectorado esté investido junto a las autoridades militares de todo el poder para ocupar toda la maquinaria que haga falta de manera inmediata y directo y se ponga al servicio del pueblo de Mérida sin ningún tipo de excusa ocuparla y accionar así de sencillo igualmente estoy aprobando los recursos suficientes y necesarios en bolívares en criptomonedas y en divisas convertibles todos los recursos que le haga falta a Mérida para que ustedes actúen con la mayor contundencia en tiempo real aquí las cosas valen por el tiempo real fíjense ustedes la subestación de Tobar que da energía eléctrica está tapiada ya se empezaron las labores para digamos desenterrar la subestación limpiarla acomodarla para arreglarla y reconectarla de todas maneras el ministro de electricidad está mandando allá están ya en el sitio que nos dice pues Néstor Reverol que noticia le podemos dar al pueblo sobre esta afectación de la electricidad producto de esta crecida de esta vaguada en Tobar buenas noches mi comandante buenas noches saludo a todo el pueblo de Venezuela en especial al pueblo de Mérida estamos desde anoche en contacto con el protector del estado de Mérida ya hizo un Guzmán atendiendo todo el tema de los servicios públicos y de la maquinaria en el tema eléctrico el 70% de la subestación de Tobar quedó tapiada producto pues del desbordamiento del río Mocotille y todas las cuencas y subcuencas las micro cuencas que hay en el río Mocotille y por fortuna pues tenemos ahí una subestación móvil ahí en la misma subestación de Tobar que no sufrió afectación y ahorita los técnicos están en acompañamiento el gerente territorial de Mérida en acompañamiento con Jason Guzmán y el personal técnico para recuperar esa unidad móvil que se encuentra allí mismo en la subestación de Tobar para recuperar 10 megavatios que puede generar esa subestación móvil y recuperar el 90% de la carga eso para nosotros es importante porque en las próximas horas estaremos apenas entremos despejemos la vía podemos recuperar casi el 90% de la carga eléctrica bueno vamos a darle con toda la fuerza Jason Guzmán allá en Mérida bueno y pendiente fíjense ustedes Jason en este caso de las viviendas tenemos que actuar rápido ministro Ildemaro Villarroel ministro de vivienda jefe de la gran misión vivienda Venezuela de manera inmediata se le debe conseguir su apartamento su vivienda a las personas que han perdido su vivienda lo material se puede recuperar siempre importante es la vida la familia unida sana salva viva porque aquí ustedes tienen gobierno tienen gobierno estado tienen revolución para proteger al pueblo de Venezuela en cualquier circunstancia protegerlo y eso es lo que yo decía Jason al inicio de esta jornada de trabajo por la emergencia de las lluvias aquí desde el puesto de comando presidencial decía que hay que seguir avanzando en los planes para determinar las áreas de riesgo claro en el entendido de que estamos ante la tragedia de fenómenos inesperados por el cambio climático quiere decir que hay que estudiar hay que estudiar mejor estudiar muy bien toda la topografía como se conformaron las comunidades en los últimos 100 años con la conformación de pueblos ciudades barrios toda la forma como se fueron conformando muchas comunidades bueno se conformaron al lado de lugares donde hubo ríos riachuelos quebradas o encima de esos riachuelos y la naturaleza busca su propio camino como es que llaman su propio cauce el cauce natural pero si estamos recibiendo 65% como promedio como promedio en algunos lugares como en Tobar fue más del 100% de lluvia extra de agua extra por las lluvias además estaba mojado el lugar ¿no? ahí hay imágenes de Tobar vamos a mostrar las imágenes es impresionante de verdad las imágenes de cómo corre el caudal en el deslave cómo corre el caudal en Tobar este es el resultado ya al final estas no son las imágenes exactas que yo me refiero ahí está Jason cruzando uno de los ríos hay unas imágenes tremendas que están corriendo por redes sociales de carros que se los lleva el caudal ¿no las han visto ustedes? hay unas imágenes tremendas de unas piedras gigantescas de un diámetro impresionante para que la gente sepa y tenga idea bueno de estas lluvias este es la onda tropical número 38 de 75 ondas tropicales que va a haber de aquí a mediados de septiembre y está lloviendo más de lo normal no sólo en Venezuela es un fenómeno mundial el cambio climático bueno hay estudios que dicen que los últimos años los huracanes y las tormentas en la temporada de huracanes y tormentas del Caribe son 10 o 20 veces más destructivas de mayor capacidad destructiva por el calentamiento de los mares el calentamiento global es una realidad está ahí nosotros tenemos que actuar sobre las realidades tener los pies sobre la realidad mientras el equipo técnico consigue en las redes sociales lo que debieron haber conseguido para que ustedes puedan ver puedan ver a través de la televisión a través de las redes sociales que estamos transmitiendo estas imágenes Jason tú estuviste allí en el sitio descríbeme qué encontraste adelante Jason saludos presidente bueno sin duda alguna esto ha sido una situación desgarradora de ver a las familias tristes por la pérdida de su hogar me decía una señora que pareciera que el río Mocotíes le picó la casa a la mitad decía perdí mi mi casita y y con la misma tristeza que ella lo decía nos decía yo me quiero quedar en mi tierra no me manden por otro lado yo hice en nombre suyo presidente el compromiso de atender a esas familias porque algunas son familias de productores de gente que ha tenido su vida dedicada a garantizar la alimentación el valle del Mocotíes se ha caracterizado por ser una zona productora de café de cambur de tomates hemos tenido pérdidas que todavía no se han cuantificado pero donde los productores han perdido prácticamente el 100% de sus cosechas porque las cosechas están al margen del río Mocotíes es una de las cosas más complejas para la reconfiguración de lo que es esta zona porque toda esta zona depende económicamente de sus de sus productores es una de las cosas que más nos ha llamado la atención por supuesto las rocas las cantidades de sedimentos y una cosa importante presidente esto no ocurrió en un solo sitio esto ocurrió en varios caños en varias áreas donde los pequeños caños los pequeños riachuelos las quebradas se desbordaron se desbordaron de manera simultánea como usted dice producto de esta situación de cambio climático que está afectando al mundo bueno en este caso afectó fuertemente al estado Mérida concentrado mayoritariamente en el valle del Mocotíe pero también en otros municipios el municipio sea el municipio Campoelía el municipio Alberto Adriani Tulio Febrez Cordero el mismo municipio Libertador en la capital del estado en el municipio Sucre el municipio de Sohípo Chacón que es el municipio más grande territorialmente de nuestro estado y nosotros estamos seguros presidente que con la unión cívico-militar y todas estas instrucciones que usted ha estado dando para asumir el proceso de protección atención y cuidado de las familias nosotros vamos a salir adelante esto será así como en el 2005 presidente hay que recordarlo en el 2005 hubo una vaguada y el presidente en ese momento el comandante Hugo Chávez estuvo él mismo dirigiendo operaciones para la recuperación y el cuidado y el salvamento de las vidas de nuestro pueblo y la recuperación de toda esta zona yo estoy seguro que nosotros vamos a lograr resplandecer todo el valle del Mocotíes para que Mérida vuelva nuevamente a surgir después de este desastre natural y nosotros en revolución vamos a recomponer y a reconfigurar para la felicidad de este pueblo a todas las familias del estado de Mérida gracias presidente como decimos en los Andes Dios le pague por tanto amor y por tanto cuidado a este pueblo noble de Mérida amén 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 ahí estamos viendo las imágenes estas eran las imágenes a las cuales me refería todo el apoyo al pueblo de Mérida y a los productores del valle de Mocotíes todo el respaldo ministra vicepresidenta aquí está la vicepresidenta ha tomado nota Delcy Rodríguez ella es ministra de finanzas toda la banca pública completica en apoyo a los productores de el valle de los Mocotíes todo el apoyo para pasar este momento limpiar el terreno volver a sembrar y que vuelva la prosperidad mire estas imágenes esto me recuerda mucho las imágenes de 1999 15 16 17 de diciembre del 99 aquí en Caracas en el norte de Caracas en La Guaira un deslave miren eso esas piedras gigantescas bueno hay un conjunto de desaparecidos un conjunto de fallecidos nuestras condolencias y oraciones para las familias de los fallecidos nuestro acompañamiento el vicepresidente social Mervis Maldonada nos está escuchando a esta hora él está volando hacia Tokio y nos está escuchando la transmisión por redes sociales él va a Tokio acompañar a la delegación paraolímpica que empezó hoy en los paralímpicos de Tokio pero él está supervisando sus funciones y se ha dado la orden de atención al movimiento Somos Venezuela Gobierno atención muchachos y muchachas del movimiento Somos Venezuela activarse desde ya en Mérida y en todos los estados afectados por la lluvia ir a profundidad vamos a estar atentos de esto para darle apoyo completo integral acompañamiento y protección a las familias de las personas fallecidas de las personas desaparecidas acompañamiento a estar al lado en los momentos de las dificultades es donde se prueba la amistad y la hermandad y el espíritu cristiano si somos o no cristianos cuando la gente tiene necesidad y al pueblo le digo bueno mucho coraje mucha valentía mucho temple mucha fortaleza que de esta vamos a salir y bueno prepararnos como decía Jason Guzmán protector del estado Mérida bueno hay que estudiar bien los cauces de todos los ríos quebradas riachuelos en todo el país yo te vi en estos días vicepresidenta Delsi viendo la cartografía social aquí en un barrio de Caracas en la cartografía social atención ministro de planificación atención ministra de comunas atención comunas consejos comunales poder popular del país yo les pido un dato en la cartografía social de todas las comunidades que tienen ya lista su cartografía un dato clave el dato de los riesgos del cambio climático pónganlo ahí riesgo de cambio climático para nosotros picar adelante en las medidas preventivas picar adelante en las medidas preventivas a lo largo y ancho del país bueno Jason saludo y todo el apoyo para Mérida ahora vámonos a Yaracuy Yaracuy también gobernador Julio César León Heredia Julio César León Heredia correcto estoy recibiendo mensajes si aquí todo el mundo manda fotografías aquí están unas imágenes que me mandan de Santa Cruz de Mora bueno todo eso vamos a limpiarlo todo todo sin descanso sin desmayo hasta que dejemos todo en el punto inicial y apoyando a todo el que perdió la casa como dijo Jason seis familias que sus casas desaparecieron ya no existen se las llevó el río hay que conseguir el lugar seguro para que tengan su casa nueva cero kilómetros su casa de paquete para eso hay una revolución socialista en este país para apoyar al pueblo proteger al pueblo amar amor en acción con el pueblo Movimiento Somos Venezuela amor en acción con el pueblo vamos y mis saludos a Mervi Maldonado merideño que sé que va viajando a Tokio y va preocupado por su pueblo merideño de pura cepa ¿estamos listos en Yaracuy? en Yaracuy hemos tenido el desborde del río Yurubí Cocorote ha afectado toda la comunidad ha afectado la planta potabilizadora de agua tenemos tenemos imágenes fuertes también de Yaracuy tenemos contacto bueno adelante gobernador Julio César León Heredia cuál es la situación actual descríbeme crudamente la situación del Yaracuy adelante Buenas noches mi comandante presidente un cordial saludo para usted para todo el pueblo de Venezuela efectivamente el día de ayer tuvimos torrenciales lluvias en nuestro estado de Yaracuy sobre todo afectando de manera muy contundente lo que es la cuenca del río Yurubí donde bueno tuvimos desbordamientos y afectaciones considerables sobre la planta potabilizadora de agua que le permite suministrar este vital líquido sobre todo a la capital del estado tanto el municipio San Felipe como el municipio Independencia también igualmente el río Cocorote también fue desbordado queremos decir que el nivel del tirante del río superó en algunos casos 5 y 6 metros de altura es importante destacar que gracias a obras que se habían hecho con anterioridad hoy en día los daños que tenemos son menores a los que pudieron haber ocurrido sin embargo también se vio afectado pues la planta potabilizadora de agua del municipio Cocorote muy severamente afectada la cual estamos trabajando y en general presidente tenemos el día de hoy 11 sistemas de agua fuera de servicio que nos afectan hoy en día a 8 municipios porque la característica del estado de Yaracuy es que la gran mayoría de sus fuentes de captación de agua para la población provienen de ríos y quebradas y en este caso pues las captaciones se perdieron en este caso las adopciones también se perdieron y también tenemos familias afectadas 27 familias afectadas gracias a Dios no tenemos ninguna pérdida humana como usted bien lo decía es lo más importante lo material con el esfuerzo en conjunto del gobierno nacional el gobierno regional el alcalde el poder popular lo podremos recuperar también debemos decir presidente que nos vimos seriamente afectados en algunas vialidades donde se quedaron inmensas fallas de borde que prácticamente cortaron pues la comunicación entre ellas pues la vía que va desde Aroa hacia Doaca el estado Lara pero que en este momento bueno estamos haciendo ese gran esfuerzo desplegado en unión cívico militar policial para atender sobre todo lo primero que es el restablecimiento del servicio de agua potable hay algunos lugares como es la planta potabilizadora de Cocorota que estimamos por lo menos 15 días por la cantidad de sedimentos que allí se colocaron ahí tenemos maquinaria pesada trabajando en este momento y bueno tenemos unas condiciones de riesgo todavía en la parte del bajo Yaracuy donde si requerimos colocar mayor cantidad de maquinaria para llevar a cabo canalizaciones porque bueno lo que estamos observando es que los niveles de de agua que están cayendo en el estado como usted lo acaba de decir superan con creces lo que hemos tenido en estadísticas inclusive por por más de los últimos 15 y 20 años pero aquí estamos trabajando junto a nuestro pueblo con nuestra fuerza armada en unión cívico militar policial y bueno dándole la cara gracias a Dios no tenemos hasta ahora ninguna situación sino la afectación sobre todo desde el punto de vista del servicio de agua potable donde bueno hemos pedido a la población ciegue de suministro de cisterna gracias a Dios que usted nos envió hace años también los supercisternas y con eso estamos dando la dotación y pidiéndole a la gente primero que nada que nos envió de no estar cerca a los cauces de los ríos y en lo que tiene que ver con el suministro que hagamos un uso racional de este vital líquido a las familias afectadas ya las hemos atendido son 27 viviendas que tenemos prácticamente que hacer nuevas porque se vieron afectadas y como son de los 14 municipios 8 los que en este momento se han visto afectados por esta lluvia del día de ayer y que todavía en este momento presidente tenemos inclusive en la parte de las cuentas altas del sector de la Cuy todavía hay presencia de lluvia y por eso estamos en total alerta estamos las 24 horas aquí con todos los organismos de seguridad protección civil bomberos nuestras fuerzas armadas para atender la contingencia que estamos presentando en los 8 municipios de nuestro estado de Yaracuy bueno entendido y en cuenta de toda la situación gobernador Julio César León Heredia toda la solidaridad el apoyo al pueblo de Yaracuy de todo centro occidente 8 municipios afectados directamente ahí vimos las imágenes del desbordamiento de los ríos el crecimiento de los ríos y bueno la primera afectación como decía la planta potabilizadora de agua vamos a activarnos con fuerza general Reverol se estima 15 días para su recuperación vamos a entrarle con más equipo para acortar la recuperación de la planta potabilizadora de agua que ha sido se llenó de barro pues se tapió se tapó y activar todo el equipo de alternativa la fuerza armada nacional bolivariana para que a la gente le llegue su cisterna mientras bueno se repone completo completo se repone el servicio de agua potable para la población yaracuyana yaracuy yaracuy bueno de esta salimos también con mucho trabajo con mucho esfuerzo la unión bueno protección civil los bomberos fuerza armada nacional bolivariana policía el poder popular vital ese pueblo que sale allí a trabajar a recuperar unidos el poder popular ay que sería de Venezuela si no tuviera un poder popular con ese liderazgo tan dinámico tan activo tan pilas pues allí pilas la gente tiene pilas puestas para activarse ahí mismo en el momento de un desastre una calamidad de unas lluvias como las que estamos viendo viviendo recuerdo estamos en la temporada de lluvias es lo que en Venezuela se llama el invierno en Venezuela hay dos temporadas invierno y verano invierno es lluvia y verano es sequía ahorita tenemos el fenómeno bueno de que está lloviendo más de lo normal un promedio del 65% a nivel nacional en algunos lugares supera el promedio llega al 100% como en Mérida en Yeracuy son 75% como es que llaman ondas tropicales 75% para la temporada de lluvia 75% ondas tropicales estimadas vamos por la 38% todavía nos queda casi 30% ya está entrando la 39% una detrás de otra la onda tropical 39% está en oriente y la vida debe continuar todo debe continuar el trabajo todo y nosotros cuidarnos más y activados los planes activados supervisados los planes yo estoy aquí por ejemplo en el puesto de comando del palacio presidencial de Miraflores aquí estoy al mando con mi equipo con el equipo de gobierno vicepresidentes vicepresidenta también está con nosotros la primera combatiente Silvia Flores de Maduro Silvia siempre está en primera línea tomando notas haciendo recomendaciones está los jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar policial y en Yaracuy bueno cuenten con todo el apoyo todo todo ya todos los recursos en efectivo para que ustedes se muevan Julio César León Heredia gobernador que no falle nada y a los productores y al pueblo le digo bueno saben que tienen gobierno el que perdió su casa bueno apoyarlo para que tenga su casa lo más pronto y de la mejor manera ya saben que nadie quede metido en un refugio eternamente oído alerta alerta el que tiene que ser protegido en un refugio temporalmente y muy pronto Ildemar o Villaruel te hago responsable de esto a ti ministro de vivienda muy pronto me rindes cuenta de todas las viviendas entregadas a quienes perdieron su vivienda en esta temporada de lluvia eso tiene que ser así ras con ras no podemos dejar que se acumulen y hay gente que dura un refugio bueno no sé cuántos años no eso no puede suceder si tenemos la gran misión vivienda Venezuela eso no puede suceder si hay la gran misión vivienda Venezuela bueno a la gente se le da su vivienda su buen apartamento su buena casa de la gran misión vivienda Venezuela para su familia el lugar seguro y ya la gente tiene su techo seguro su casa segura y bueno quedará como un recuerdo la situación difícil cuando vieron que su casa se la llevaba al río quedará como un recuerdo para eso hay gobierno para eso hay revolución en Venezuela para eso hay Estado para eso hay misiones y grandes misiones bueno vámonos hacia occidente del país del Yaracuy vámonos al Zulia en el Zulia también hemos recibido imágenes información señora vicepresidenta yo quisiera que la señora vicepresidenta nos actualizara con toda la información que ella como jefa de gobierno que está pendiente del consejo de ministros de la relación directa con gobernadores con gobernadoras en tiempo real mira ahí está respondiendo mensajitos a todos los gobernadores al mundo entero dígame algo señora gobernadora señora vicepresidenta gracias presidente bueno lo primero es que hemos estado en una articulación permanente con los gobernadores gobernadoras protectores con el ministro almirante en jefe remigio ceballos con el ministro padrino con el ministro reverol por todo lo que tiene que ver la afectación a servicios públicos es muy importante la semana pasada el consejo de vicepresidente abordó el tema de la lluvia el llamado a tomar las medidas de prevención es fundamental para la población incluso las afectaciones que se han dado en la ciudad capital se estableció un protocolo de actuación que inmediatamente vemos que la lluvia pueda estar fuera de los niveles que tradicionalmente hemos conocido activamos el protocolo con los organismos de seguridad también presidente bueno el apoyo entre los insumos alimentos medicamentos que se pueda requerir siempre estas poblaciones afectadas en sus viviendas afectados también en sus recursos bueno inmediatamente en articulación con los ministros responsables hemos estado atendiendo así que es importante que este es un trabajo articulado entre la población mediante las medidas de prevención y la articulación en todos los niveles locales regionales y el gobierno nacional correcto entonces en la articulación tenemos al gobernador Omar Prieto también el Zulia ha caído duro estas latas de agua durísimas en el Zulia en todo el país bueno estamos atendiendo aquí está atendiendo todo el país para garantizarle primero las maquinarias para recuperar todo el personal de protección civil de la fuerza armada nacional bolivariana del poder popular de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ministro Raúl Paredes la gran misión barrio nuevo barrio tricolor activadísima todo el tema de la salud la misión barrio adentro salud todo el apoyo pues de los médicos médicas médicos de familia médicos integrales comunitarios las medicinas todo el apoyo de alimentos con los CLAP garantizado para todas las regiones me escribió el ministro Tarek también garantizando la distribución de combustible coordinar bien la distribución de combustible y el apoyo sobre todo para el más allá el día después recuperar plantas eléctricas plantas potabilizadoras para recuperar carreteras entradas y salidas de pueblo para recuperar plazas viviendas para construir nuevas viviendas todo el apoyo todo el apoyo en Maracaibo estado Zulia la cosa estuvo fuerte en el puente la gallera y el puente la quinta el paraíso del municipio Colón también el municipio de ese puente colapsó tan incomunicado en 13 sectores más de 1200 familias gobernador hermano en Cristo Omar Prieto cuéntamelo todo cómo está el Zulia qué hay que hacer por el Zulia adelante saludos hermano presidente saludos y bendiciones desde el Zulia para usted la primera combatiente la vicepresidenta y el equipo que la acompaña ministerial bueno presidente sin lugar a duda el Zulia no escapa de estos cambios climáticos y hemos tenido sin lugar a duda unas precipitaciones que han superado en este caso la capacidad de algunos ríos en específico el río Chama de la zona sur del lago hermano presidente que está afectando el municipio Colón en este momento tenemos cuatro municipios de la zona sur del lago en alerta máxima con la presidente del río Chama recordamos presidente que nosotros desde la ciudad capital Maracaibo estamos a siete horas por tierra para llegar hasta Colón ya se activaron conjuntamente con el comandante de la SODI el general Castillo y el comandante de la red y el general Urbaez todos los protocolos para estas calamidades hemos tenido contacto todo el día de hoy con el hermano alcalde Vladimir Labrador que ha estado ahí presente con todas las comunidades muy alerta él muy atento por la caída de este puente el puente la gallera este es un puente militar hermano presidente gracias a nuestra fuerza armada colocamos ante la caída hace años del otro puente que estaba allí habíamos venido trabajando con los productores presidente en el río Chama teníamos ya la alerta por parte de protección civil de la creciente del río y que posiblemente con la lluvia que usted mismo había informado que iban a estar cayendo podíamos tener este tipo de afectaciones gracias a Dios presidente no tenemos pérdidas humanas que lamentar lamentamos como hermanos que somos en Cristo y revolucionarios a las familias afectadas en otros estados y bueno nosotros en el Zulia ya activado presidente protección civil bomberos la guardia nacional agradecerle al FAE que se han activado con sus lanchas para que estas 1200 personas que han quedado desconectadas empiezan a trasladarse según la prioridad de los casos personas de tercera edad hermanos de tercera edad niños hermanos que tengan condiciones de alguna enfermedad ya el comandante de la SODI envió todos los equipos necesarios a la fuerza armada para entrar a las carpas igualmente todo el equipo barrio adentro el instituto de la salud ha estado coordinando el envío de medicamentos es importante resaltar presidente que esta zona sur del lado depende mucho de los Andes más que toda la parte eléctrica el camarada de Revero le ha hecho unos trabajos importantes poder independizar un poco estos municipios ya tenemos dos termos pequeños que están listas para funcionar y hemos estado conversando también con el ministro Tárez para estar enviando el diésel adicional para estas plantas y estar enviando también combustible hemos tenido respaldo hermano presidente de todo el sector productivo quiero resaltar eso el sector ganadero productivo de la zona sur del lago municipio de Colón uno de los municipios que tiene mayor capacidad de producción son tierras muy bendecidas toda la zona sur del lago y hemos estado trabajando con ellos incluso ya tenemos maquinaria de empresarios ya tenemos maquinaria el propio estado barrio tricolor ha estado enviando también alguna maquinaria para poder nosotros sin lugar a duda en las próximas horas darle tranquilidad que es lo que está buscando ahorita el pueblo de la zona sur del lago específicamente Colón igualmente el municipio pulgar municipio platanero ha estado en alerta por la posible ruptura del dique mañana nosotros gracias al apoyo de la fuerza armada vamos a hacer un sobrevuelo con el helicóptero de la fuerza armada y dio mediante presidente estaremos aterrizando en Colón ahora es el mediodía para acompañar allá a todo nuestro pueblo informarle presidente que de estas 1200 personas que han sido afectadas estamos hablando aproximadamente de unas 150 viviendas viviendas humildes presidente porque son los sectores lamentablemente que buscando la posibilidad de la producción se colocan a la orilla de los ríos y bueno lamentablemente son arrastrados en estos momentos que son atípicos para la población venezolana y por supuesto para el mundo pero confiado que es la voluntad suya armado presidente de todos los ministros que han expresado de horas tempranas de la mañana su afecto y su intención de colaborar y de colocar todos los instrumentos que tiene el Estado para que estas familias puedan nuevamente levantarse nosotros convencidos que estas familias van a tener el apoyo así como usted lo ha anunciado de la vivienda el apoyo también del incentivo para que puedan seguir levantando la producción importante sobre el lago para el Estado y para la Nación y que nosotros con el favor con el favor y las bendiciones de Dios estos municipios gracias a la labor de protección civil a la labor de los bomberos de Colón de la Fuerza Armada vamos a salir adelante nosotros en horas de la mañana estaremos informando a los diferentes ministros en el caso del ministro de alimentación que ha autorizado la colaboración adicional de las bolsas CLAS de las cajas CLAS para estos espacios pero recordando siempre al presidente que estas son zonas gracias a Dios muy productivas y los diferentes sectores están colaborando para que a estas hermanos a estas hermanos no les falta absolutamente nada bueno muchas gracias querido gobernador Omar Prieto por estar ahí al frente de la batalla cuídense mucho ustedes en los movimientos que hagan ahí en el Zulia cuídense mucho movimientos garantizados y acompañamiento directo a nuestro pueblo acompañamiento a los productores a las productoras a todos el acompañamiento deben saber como lo saben pero deben tener la seguridad de que el músculo financiero completo del estado venezolano está al servicio de ustedes productores y productoras del sur del lago y de todo el estado Zulia y de todo el país los daños que hay ahora limpiaremos sembraremos y volveremos con el apoyo del músculo financiero y señora vicepresidenta garantice que le lleguen los recursos al gobernador Omar Prieto todo para que él mueva maquinaria mueva todo lo que haya que mover en el Zulia funciona de manera perfecta la unión cívico militar policial el poder popular el poder militar el poder de las policías verdaderamente funciona muy bien las imágenes que estábamos viendo del Zulia son impactantes la crecida de esos ríos como esos ríos bueno se llevan todo por delante como bañan todo ese territorio impresionante de verdad así lo hemos tenido teníamos tiempo Reverol que no teníamos unas lluvias como esta hace bastante tiempo las medidas de prevención que se han tomado el ministro Ricardo Menéndez daba cuenta ahora acá por el teléfono con un mensajito de la orden que he dado para que la cartografía social tenga un punto especial cambio climático porque hemos tomado medidas si no se hubieran tomado medidas en los últimos 10 años el desastre y la pérdida de vida fuera incalculable se han ido tomando medidas y se ha ido avanzando pero bueno estas lluvias imagínate tenemos que seguir trabajando perseverantemente prever 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 fíjense que protección civil avisó con tiempo la crecida de los ríos porque tenemos un sistema ya se avisó con tiempo la alerta meteorológica que nos dice el almirante en jefe nuevo ministro de interior justicia y paz remigio ceballos y chazo por favor mi comandante jefe este periodo del año hay un incremento en venezuela de las temperaturas además de lo que está ocurriendo como usted muy bien lo mencionó del calentamiento global eso genera una un fenómeno de convección que a su vez genera mucha nubosidad y lluvia esto es lo que nosotros llamamos el sistema el sistema de convergencia intertropical y bueno estamos además de los fenómenos hidrológicos del aumento súbito de las aguas en todos los ríos nosotros nos hemos venido preparando y el sistema de protección civil se adaptó al sistema defensivo territorial es decir se fortalecieron las ocho regiones para la evaluación y análisis de daños y de riesgos y eso ha permitido que todos estos eventos de emergencia que ocurren son atacados rápidamente de hecho allá está en ruta el jefe de protección civil nacional sin embargo el regional está allí está allí con el estadal entonces están todos trabajando para garantizar la seguridad del pueblo hemos ido construyendo un sistema de protección civil aparejado y construido en paralelo con el sistema de defensa nacional por regiones por sodis por estado y bueno hay que meterle mucha tecnología hay que hacer inversión en tecnología hay que tener estudios de previsión hay que estudiar y crear escenarios para 10 años de aquí al 2030 cuáles son los escenarios probables de lluvia sequía etcétera tenemos una una alerta de la llegada del fenómeno la niña ahora para la época de verano la niña significa frío y lluvia frío y lluvia tuvimos un fenómeno de sequía recuerden ustedes brutal el más brutal de la historia conocida de venezuela entre los años 2015 2016 brutal recuerden ustedes el guri como se convirtió en un desierto el guri se parecía mucho en las imágenes a lo que ahora vemos del gran paraná si llegó a la cuota extrema más baja venimos de la sequía a las lluvias cambio climático el capitalismo destruyó el equilibrio ecológico que duró millones de años en establecerse en el planeta tierra lo destruyó un modelo contaminante consumista imparable insensible irracional totalmente irracional durante los últimos 150 años los expertos dijeron con tiempo hace 30 años alertaron sobre esto pero los gobiernos más poderosos del mundo de las naciones más poderosas del mundo no hicieron nada y ahora tampoco hacen nada lo único que declaran firman documentos y firman documentos y declaran pero el daño ecológico sigue y los desequilibrios se instalaron bueno lucharemos lucharemos porque la humanidad cambia porque cambia el sistema para que cambie el clima seguiremos luchando seguiremos luchando porque nuestro país lleva una voz clara al mundo sobre el cambio climático y seguiremos luchando por proteger a nuestro pueblo si se puede Venezuela si se puede en unión perfecta cívico militar policial si se puede vamos a estar alerta estoy aquí en el puesto de comando presidencial con todo el equipo desplegado alerta las 24 horas trabajando luchando es la forma que se puede mi saludo mi solidaridad y todo el respaldo a las zonas afectadas por las lluvias a lo largo y ancho del país estaremos alerta prendidos los teléfonos prendidas las comunicaciones y en acción permanente bueno buenas noches a toda Venezuela pendientes pues muchas gracias que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela muchas gracias gracias